Tenemos el primer evento de ARC-5, al fin ya está Declan Akaba o Reiji Akaba en el portal. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a farmear a Reiji Akaba, el cual, la verdad es que las cartas no son tan importantes, tal vez nada más el sabio Galilei como la escala péndulo de 1, pero en sí siempre queremos farmear más por las gemas, tanto por los puntos del evento como las gemas que podríamos sacar en los duelos en sí. Así que esa es la razón número 1 por los farmeos. Vale, las cartas luego luego las conseguimos, entonces no hay tanto problema por ello. Entonces, hoy les voy a mostrar 3 decks free to play para poderle sacar el máximo provecho a este personaje. El primer deck, que creo que es el mejor, el deck de Yu-Bel. Por cierto, links de los decks en la descripción y al lado derecho verán la repetición del duelo. Este deck se centra en sacar a Yu-Bel y destruirlo para poder invocar a la segunda forma de Yu-Bel y así estar destruyendo siempre sus monstruos. Ojo, recuerden que Reiji tiene un DDD que se puede aumentar cada vez que recibe daño de efecto, por lo tanto, de preferencia pongan a este güey en modo de defensa. De hecho, en la repetición van a ver que yo al principio pongo a este güey en modo de ataque y bueno, abusa de eso. De todas maneras, no es tan problema, es casi imposible que suba a más de 10.000 y que al final no se haga daño él solito. Y eso del daño de él solito es también algo que nos preocupa demasiado y por lo que debemos siempre tener una carta para poder destruir su backroom. Sus cartas de magia y trampa. Por eso es que llevamos al Fénix Sagrado de Neftis para que lo más pronto posible destruyamos sus cartas de magia y trampa y así él no se muera. De todas maneras, Reiji tiene algunas cartas para destruirse sus propias cartas pero como también necesita destruir otras cartas además de la carta de magia y trampa que quiera destruir pues a veces no puede debido a que le estamos limpiando el campo. Entonces, por eso es que es necesario el Fénix. Recuerden, esta carta junto con las demás cartas Neftis vienen en la misma estructura así que mil gemitas y sacas varias cartas de estas. Y otra cosa es que sí, sí pueden usar la versión con la Isla de la Ría del Fuego pero debido a que nosotros mismos tenemos un monstruo que va a estar destruyendo cartas de magia y trampa por eso es que no usamos esa versión. Pero en caso de que digan, no, pues casi siempre Reiji se destruye a sí mismo sus cartas de magia y trampa y luego ya no los activa, pues bueno, pueden quitar esto y usar la versión de campo. Yo creo que para asegurar más victorias prefiero usarlo así. Vale, entonces, turno final como siempre, invocamos al dragón de montaje tirando a los yubeles más grandes que tengamos. Luego le pasamos al dragón de montaje con el espía de Shien y por último destruimos a nuestro yubel segunda forma con el exilio del perverso para invocar al yubel tercera forma y así atacar a nuestro propio dragón de montaje y hacerle más de 10.000 de daño. Listo, súper sencillo. Recuerden, este deck también lo pueden usar con cualquier personaje nada más no tendrían la habilidad y por eso no sería tan poderoso no tendrían tan buen porcentaje de win rate. Además que la versión óptima requerirían Sangans y Bruja de la Selva Negra para ser los sustitutos de, bueno, las demás yubeles, ¿verdad? Para poder sacar un yubel. Pero bueno, dependerá de cada quien. Vámonos a el segundo deck. Es el deck de las chicas magas que precisamente usamos ayer en directo. El deck de preferencia de muchos ya que es muy rápido. Recuerden, esta es la versión free to play en donde nada más usamos los SRs como la carta más cara. Pueden usar las chocos que es URs. Este no es tan free to play, ya saben. Pero si el objetivo es que con valla saques muy rápido tus cartas o con choco en caso de detenerla y con la manzana y la limón hagas un poco de stall ya que casi nunca te las atacan si es que tienes más espacios. Aquí, desgraciadamente, él tiene un monstruo que sí te podría desterrar a tu único monstruo si es que lo dejas solo. Entonces, la recomendación es que tengas muchas veces dos monstruos. De preferencia, la valla. La valla es la inicial. Por eso es que creo que aquí sí o sí deberías tener tres vallas. Así que cualquier cosa que pase, bueno, saques a otra. Y puedes acelerar tu deck de muchas maneras sacrificando a tus monstruos, el spellcaster junto con la vara mágica. También tienes la barrera arcana para poder robar aún más cartas. Si no, también puedes poner jarras de codicia, cosas así para rellenar el deck. Y bueno, al final usaremos fusión mágicalizada para fusionar cinco diferentes magas. Por eso es que también ven algunas de las Fortune Fairy. Y así poder sacar al mago quinteto el cual destruirá todas las cartas del oponente. Y ya con eso invocamos al vasallo con doble ataque unido para hacer GG's. Ojo, con eso les va a hacer falta un poquito de ataque. Así que si dejan otro monstruo en el campo de ustedes ya con eso es suficiente. O si lo equipan al mago quinteto con la vara mágica también ya tendrá suficiente ataque. Vale. Como habilidad pueden poner la que ustedes quieran. De preferencia robar sentido fuego ya que es el único monstruo de fuego que tenemos. Pero también pueden poner robar sentido tierra o robar sentido luz para intentar robar ya sea a valla o a limón. Creo que los dos están muy bien. Y bueno, nos vamos a el último deck. El deck de los Claudianos. El deck por excelencia. Este lo dejo hasta lo último porque aunque todos los demás también sufran de lo mismo del Ragnarok principalmente de que si te destierra el monstruo te podría destronar. Con este, si no sacas rápido dos monstruos por lo menos no vas a poder sobrevivir. Y también para poderle destruir al monstruo le estamos poniendo el castigo divino. En el momento que activa efecto castigo divino se destruye. Como dije, de todas maneras es que siempre tienes muchos monstruos y él no le gusta gastar tantos recursos. Pero sí, ese es el único deck con el que he visto que sí saca al Ragnarok para intentar destruir a los monstruos. Entonces, por eso mismo sacrifique un poco de cartas para no recibir daño. Ya saben, el deck se centra nada más en invocar monstruos que no pueden ser destruidos en batalla. Y cartas para no recibir los daños para poder aguantar hasta el último turno. Aquí, gracias a que Sonrisa de Alada sí está en el nuevo mundo en el mundo de Arc 5 junto con Susu o Yuzu. Entonces, sí pueden usar este deck en ese mundo. Pueden farmear usando uno de los nuevos personajes. Y bueno, ya con eso ya no necesitan más cartas para subir puntos de vida. Pueden rellenar nada más con una sola carta en caso de emergencia. Aquí en lugar de esta puede ser Deseo Solemne, ya saben. Y en el último turno sacrifican a sus 3 claudianos para invocar a Dragón a la Dora que agarre todos los puntos de vida y listo, aniquilar al oponente. En todo caso, en todo caso de que, ah, no, me volvió a invocar Ragnarok por medio de péndulo no hay problema. Recuerden, siempre van a tener un monstruo extra y siempre pueden también destruirlo con el Cítrico. Pueden volverlo a destruir en todo caso. Por eso es que sigue siendo un buen deck. En caso de que digan, no, sí, siempre me saca Ragnarok súper rápido. Necesito una forma de matarlo rápido, pues pueden poner una tercera copia del Castillo Divino. El wey nada más tiene un solo Ragnarok. Entonces, con dos copias ustedes tienen la doble de probabilidades de sacar esta carta antes que él. Y listo, estos son los decks de farmeos para Reiji Akaba. Espero les sirvan. Si fue así, no olviden dejarle su buen like al directo. También no olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links, más noticias, más filtraciones y más farmeos. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye!